El atleta villarrobledense Manuel Guijarro recogía el pasado viernes la medalla al mérito deportivo de Castilla-La Mancha durante la gala de los premios y distinciones al mérito deportivo de Castilla-La Mancha 2022, celebrada en Guadalajara, presidida por Emiliano García Page, en la que el Gobierno regional reconoce a medio centenar de entidades, deportistas, entrenadores y árbitros de la comunidad autónoma. Una distinción con la que el Gobierno regional reconoce la trayectoria y los méritos del atleta de Villarrobledo, que cuenta entre su palmarés con la medalla de plata en 4x4 del Campeonato del Mundo de Atletismo. Recogía así Manuel Guijarro, acompañado de su familia, una de las tres medallas de oro concedidas en toda la región, en esta gala en la que se reconocía el trabajo y la trayectoria de 49 deportistas de Castilla-La Mancha. Un nuevo reconocimiento para Guijarro, que se une a los recibidos también en su localidad, donde también se le concedía la medalla al mérito deportivo de Villarrobledo, donde las pistas de atletismo, en las que comenzó y sigue entrenando, ya llevan su nombre, siendo además un referente para las nuevas generaciones de atletas del Club de Atletismo Pro Arte de Villarrobledo.